Saludos a la gente que está presentada en el Potosino. Saludos aquí en Pajamue, Tamaulipas, aquí desde Charlo, Norte de Carolina. Saludos para la ciudad Victoria, Tamaulipas, a todos ustedes. México, ya está, acá los amigazos, un saludo para Honduras, gente de Honduras presentada por acá, departamento de Copán, aquí andamos, echándole ganas. Eso es todo, divirtiéndose para acá con los amigos, con los compas, echando chelitas, a gusto, disfrutando de la buena tarde. Saludos para todos los perros de Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Eso es todo, saludos amigos. Saludos aquí para Tamaulipas también, saludos para todos ustedes, allá está. Estamos disfrutando de este bonito cuidadero. Ya dijo, ¿de dónde vienen amigos? ¿De dónde vienen? ¿De qué parte vienen? Ciudad Victoria, Ciudad Victoria. ¿Pero de aquí, de Estados Unidos, de Estados Unidos, de North Carolina? ¿De North Carolina? ¿De Charlotte? Sí, de North Hill, Sur Carolina. Ah, Sur Carolina, está allá pues. Sur Carolina. ¿Ya dijo saluditos por ahí? También, también para México, Monterrey. Ah, para la gente de Monterrey, ahí estamos, ya está. Solo para Fáchil. ¿Dónde? Para Fáchil. Fáchil, vámonos pues. ¿Aquí lo bueno vio el video, ven? Estamos. Ya está, ya dijo. La gente que nos conoce, ¿qué pensará? Ay, viejo. No, no, no. Y arriba el limón de los perazes que también hace aire y hueso. Ay, viejo. Ay, pues. ¡Vámonos al altar! Ando volando bajo. Mi amor está por los suelos. Y tú, tan alto y tan alto, mirando mi desconsuelo, sabiendo que soy un hombre que está muy lejos del cielo. Ando volando bajo, no más porque no me quieres. Y estoy clavado contigo, teniendo tantos placeres, me gusta seguir tus pasos, teniendo tantas mujeres. Tú y las nubes, tú y las nubes, tú y las nubes me traen bien loco, tú y las nubes me van a matar, yo pa' arriba volteo muy poco, tú pa' abajo no sabes mirar. Yo no nací pa' pobre, me gusta todo lo bueno. Música Música Y tú tendrás que quererme, o en la batalla me muero, pero esa botita tuya, me habrá de decir te quiero. Música Árbol de la esperanza, que vive solo en el campo. Música Tú dices si no lo olvido, o dime si no lo aguanto, que al fin y al cabo mis ojos, se van a llenar de llanto. Música 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 En el rancho el cajoncito, terminaron doce vidas, y a Javier Corré señores, le amargaron ese día. Música Le pegaron donde duele, dejaron la fiel herida. Música Javier Torres anda herido, y le anda hirviendo la sangre. Música Dice que esos asesinos, jamás podrá perdonarles, porque lo del cajoncito, le trae recuerdos muy grandes. Música Y ahora van las de al revés, yo no creo irme primero, ni tampoco irme después. Música Ya no le hagan al cobarde, a mi me gusta el peligro, si es que quieren acabarme. A mi me persina un cura, y me santiguan los bailes. Música 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 De Culiacán a los tianos, está cortito el camino. Ya saben donde encontrarme, le aviso a mis enemigos. Ya no maten inocentes, vengan a acabar conmigo. Música Los valientes de palabra, su ligero de pezuña, mil veces muere el cobarde, y el valiente no mas una. Y Javier lo demostró, el de que estuvo en la cuna. Música 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 En un ranchito en la sierra, Música 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 Con sus hijos y su chata Tenían pocas amistades Trabajando bien su tierra Pocosa ni a las ciudades Bonita estaba su prieta Estaban recién casados Vivían en casa ya no ven Pero bien enamorados La fiesta del cuarto viernes, señores Allí en Coyote Cerca de Semana Santa Pero andaba el diablo suelto Aquí viene lo más chingón del corrido Es lo que me gusta más, machín El vato venía arriba del pinche caballo Era un español Como de cuatro años de edad Y traía la morra allá atrás en la yegua Pero nunca falta un hijo de su chingada madre a cagarla Y le dijo Un tipo grito en la calle Ay, qué rechulas cadera Con su perro madre No se refiere a la yegua Y esas sí Son chingaderas Entonces mi compa le dio vuelta al cabello Que hay hijita y huerto chingada madre Manuel le dio vuelta al potro El otro sacó una supe Juan es herido del brazo El otro muerto hecho bola En las patas del caballo Que Manuel, Juan es adora Ya con esta y me despido, señores Pero les tengo una cosa Que hay que subir del ranchero Hay que ver de tan su hermosa No aten con chingaderas porque lo matan a la vez Ahí te va, Kichi Cuántas veces El salto es que me adoro Te soñaba Mi amor Con el Veleso Cuántas veces Mi dicha Y mi Tesoro Te entregaba Mi amor En cada beso Yo comprendo Que sin ti Mi vida acaba Y que aumentan En mi precio Los rigores Me hace falta Me hace falta Los besos Que me Me hace falta El calor De tus Amores Me hace falta El calor De tus Y que me Tres Y que te 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 Los latidos Quiero vivir Quiero morir Y siempre amarte Y bajar A la tumba Y siempre amarte Más sin razón La distancia no separe El destino Con sus tardos Nos hiriese Nunca pienses Mi amor Que yo te olvidé Porque un amor Cuando decirle Nunca muere Por una mujer casada Me dicen que debe morir Mentiras no me hacen nada Si ella me quiere seguir A mi no me espanta El sueño Si me quieren asustar No la consolo Sueño Yo la vengo a consolar Me dice papá Porque la quise Y la quiero Y no la podré olvidar Su marido anda Diciendo Que a traición Me va a matar Para quitarle su intento Yo me la voy a llevar A pasearla Porque eres Luego se las vuelvo A traer Gente negra Consentida Recelos No tengas ya Si llueve Perder la vida Dispuesto Dios lo tendrá La suerte A los dos Nos toca Pues que le vamos a hacer Tu marido Ya no jala Yo voy a jalar Por él Por una mujer Casada Me dicen Que de morir Mentiras No me hacen nada Si ella me quiere seguir A mi no me espanta El sueño Si me quieren asustar No la consolo Su dueño Yo la vengo A consolar Tenía estampada De ligero Era un moro Su color Su padre Fue el gispetuino Y su madre Le gustó Me lo llevo A Chihuahua Dijo René Cabaldón El tenampa Le pusieron Era alegre Y falloso Muy elegante En el surco Y nervioso En el cajón Lo asentaba El primo Jorge Y el prietito Lo montó Música De Okinagay De delicias De Camargo Y Zatebon De Cuauhtemoc Mucha gente Al tenampa Lo miró Y en Andamae Ese molito A diez fieras Les ganó Música Y agarramos La hereda A mi cuarto De mía Música Fueron muy buenos Caballos Los que en el surco Dejó El primero El primero Fue el pepito El villano Lo siguió Al regalo De Cuauhtemoc Y al tío Juan Los dominó Música A la cuadra Santa Cruz Atrás dejó Tres caballos Al villano Al chiquilín Y al califán Que era bravo No pudieron Alcanzarlo El moro Andaba Sobrado Música Un tostado Fue en palacio Que le sobraba Dinero En aldamada Van paja También Blancuellos Perriedos Y al verán Valle Chihuahua Tú lo recuerdas Que le quiero El día que yo me muera Que me enterren Con la banda Que no me anden Con lúditos Que es purita Pro ¡No, no, no, no! Ya están callados Andan en las redes sociales Ah, no Yo decía que no Están en las redes sociales Ahí Vamos a platicar Es todo Es todo Tranquilos Ahorita, ¿no? Pero antes Lleguen la calle La gente No, pero está Andada divertida La gente más al rato Ya Que calme un poquito Y voy a ir coleadero Toda la gente Quiere baile Sí, no Ya la gente Ya viene al baile Ya ves todos esos morros Mira Baile A la juventud Al baile Ya Exacto Así está Sí Nosotros ya estamos Como el pinche Fundo viejo Ya Nada más Segundo Argos Queda el pedo Y el ratón Exacto Sí Así es ¿Cómo ves tu hermano? ¿Verdad? Tremendo Sí ¿Qué dijo? No, no Está bien Está bien Así es ¿Qué tal? ¿Cómo se ha ido? ¿Bien? ¿Bien? ¿O qué? Ahí va Ahí va La gente Ahí va La gente Está entretenida Ahorita Ya No toque Salga Ya Están entretenidos Un ratito más Que se Ya se canse Se vienen Para acá Afuera Pero igual Todavía sigue Llega Bastante gente Exacto ¿Cómo ven El coladero? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Se pone Igual que allá En Atlanta ¿O no? Coladeros Pues no Bueno Está buena La plaza ¿Sí o no? Buena plaza Sí Mucha gente Bastante Exacto Mucha gente De Florida De Florida Hay gente De Florida Virginia Virginia También viene La gente Buena plaza Sí Todo el tiempo Que hace Se le pone Bastante lleno Por acá Y ahora De gente De varios lados Viene Y sí Se pone Bastante Bueno Exacto Se ha ganado Y luego Muchas razas Están al baile Y hay lados Que yo he ido Al coleadero Que pura razita Pues de coleadero Pero así como raza Al baile No llega Mucha Digo que los únicos Es el calereño Y este es el que Más gente llega ¿Para qué Está el calereño? El calereño Está para Siler Síria Con Renel Randes Por arena Por ahí En esa área En esa área No Esto es el otro día René Volvió a ser Ahí Dice que El 17 Creo que es El 17 Exacto Dice que está Bien Como una Así Como una Lomita Porque la gente Está arriba Viendo Exactamente Ahí está Muy bonito Pero ya no Se gusta Mucha Gente Ahí está Ahí el calor Por favor Hay una Escala Inegra Con placas De Cun Codio Huelfe 090 090 De South Carolina Estamos de ahora Sí por acá Con los amigos Acá con Alfredo También Acá Ya digo Saludos Para las ranchas De Veracruz Y Zacatecas Ahí estamos Ya preparados Los recortos Ya ya De volada Allá Los amigos ¿Dónde Amigazo? Saludos ¿Para dónde? Guanajuato Para la gente Guanajuato También Por acá Eso es todo ¿Verdad? Exacto Aquí mandándole La dirección Aquí a unos camaradas Que van a venir Ah Para que se vengan Para que se vengan Ahorita Para que se vengan Exacto Para que se vengan En Calien Salud Aquí ¿Alting De Tamaulipas? Ya dijo La gente De Tamaulipas Acá Para el compa Paco Que ahorita Está medio Delicadón Pero pronto Aquí va a andar Carico De pronto Andar en estos ambientes Que se recuperen Y van a andar Por acá Así es Ya está Bueno Y voy a seguir Aguando por acá Amigos Pero ahorita Nos vemos Ya dijo Alfredo Ahí estamos Saludos Para toda la gente Saludos Gracias por la chela Saludos Vamos Tenemos premios Tenemos un cinturón Tenemos gorras Tenemos playeras Tenemos dinero En efectivo Señores Señores Ahí está Vamos a regalar Algo a ese muchacho Hola Hola Muchachos Saludos Guanajuato Aquí está Guanajuato Ya dijo Se arriba Por acá ¿Qué es el caballo Moro? Arriba Se por acá ¿Cómo estamos? Pues ya vimos la pincelada Pero mira cómo andamos ¿Cómo andamos así? Ya que hecha tiene Pues ya dimos que decimos que no Sí ¿Ya trajeron caballo? ¿Sabes o qué? Por la pasada ¿No vas a ver el bailecito? Acosada de disfrutar del baile Gracias O sin señora Tampoco se le dijeron ¿Eh? ¿Trajeron señora o no? Escalé Que no Escalé Era Benito Era Benito Ese Benito Hombre Échale Benito Gracias Sí No Ya está ahorita el bailecito Saludos Gracias Saludos Vamos a ver por acá Toda la gente que anda por acá Chinga Ahí con la chinga ¿Cómo estás? Muy bien Saludos a todos los compas Aquí a Radio Correcta Saludos también Saludos hasta Cuba Aquí hay unos camaradas Como el vaquero El vaquero que es cubano Bueno amigos Es todo Que bueno que andan por acá Hasta luego Eso Que nos cuenten Que tal el ambiente Que tal A ver Bueno Bueno Eso es todo Todos tienen el ambiente Ya dijo Saludos para Cuba Saludos para Nasi Vámonos Para toda la gente de Cuba Ahí está Que bueno que andan por acá Acompañándonos Eso es todo Que bueno que andan por acá Que bueno que andan por acá Saludos también Saludos amigos Están echando veneno Por aquí hay unos tragos para andar alegres para andar alegres para andar contentos con la raza también Porque si no ha hecho alcohol convocando a uno aguitador ¿Quieres decir hacer muy temprano? ¿Quieres decir hacer muy temprano? ¿Quieres decir hacer muy temprano? ¿Ah si? Pues apenas está el pleno del show Apenas está comentando Apenas está comentando Exacto Apenas di de lo bueno Apenas di de lo bueno Si ¿Qué trajeron la dama para bailar o qué? Estamos solos Sin pareja Vamos a bailar juntos Ni modo vamos a bailar juntos ya Porque hay pocas mujeres y muchos hombres La costa es divertirse Eso si Eso si Hay que divertir No chavales No hay novedad Fuiste ya se ve todo Pelado con pelado Dame un lance Ahora ya todos se está dando Si ya todos logro Si pues ya No pues ya dijeron Ahorita los dejo por aquí Saluditas Ahorita vamos a ir por aquí Como quiera Ya está Bueno por acá tenemos Pepe Charras que está bien Por acá Amigazo por acá Acá la racita ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Saluditas ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? y luego como estamos? por acá también con nosotros que tal? como se está pasando? apenas lo bueno y ya le corrieron a la cámara porque le corren? los regallan? tienen miedo? o que? que tal? apenas empieza el ambiente lo bueno esta muy bonita 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 y ahora Jorge no vino? no vino nada lo que se perdió se pone con madre para la otra para la otra vamos a seguirle por acá saludos de la gente de San Luis la banda de la sabe por ahí de nuestro por ahí que estamos por ahí que estamos por ahí este pibye como estamos? chaman como andamos? saludos al pibyo que no se va a saludar por acá por aquí aca andamos oye pibyo no trajiste caballo hoy o que? hola no! porque luego no pierdo ex perdí uno No lo prefieres... No lo prefieres, no lo prefieres Bueno, bueno, es un bueno Saludos a la gente de Zacatón Villa, Ramos, Salud Potosí Saludos a la Buen Peewee Ya digo, por acá el Peewee y la Mecaza también por acá Saludos... Vamos a ver por aquí toda la gente que está presente por esta tarde el ambiente por aquí en el potosino como siempre mucha gente bastante gente bastante ambiente por acá pobre rico ahora lo agarramos comiendo bien entretenido ahora sí ahora sí me habla como el río orozco cuando como no conozco amigos pobre rico comiendo por acá gorditas acá vacinando por acá what's up my friend hey hey buddy how you doing how you how you been good rancho la cañada yeah i know i saw you over there in uh rancho la cañada yeah man yeah it's good to be here you was having trouble with the horse right yes sir i was but i got him under control yeah we left him back in south carolina okay yeah hardyville okay oh jayzy jayzy where you been how are you fine how you been good 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 broken still you're still broken you gotta do something with that stop drinking surgery stop drinking beer you're not drinking no beer are you sure water tequila no no tequila nada no alcohol okay that's good Casey's getting ready to get on the airplane yeah mama said no mexico you went to mexico you went to mexico you wasn't mexico no you went to mexico yeah i saw i saw the videos and the pictures yeah yes sir good to see you good to see you again yesy take care of that food yes sir hey i'll see you next time where last truncas last truncas yeah 21. you're going to ralrigo's yeah i might go there okay i see you over there if you go there and then rayitos yeah and then i go over there okay we pray we pray for casey every day yeah yeah i hope so he will and every day that's good okay take it easy okay let me record these people over here otiated everything was to be here the great night head is here at the cotocino anyways that's what we got here we go about a whole lot ofãy Фотocino we go morning to meet your friends no viene solo amigas ahí está eso es todo saluditos también serias han tomado pura agua bueno yo tengo que trabajar pero para las demás nos vemos el día 17 si dios quiere estar grabando para acá también ahí con este bueno por ahí nos vemos si dios quiere para toda la gente de teneci para rancho la joyita también y amigas o costa esto tienes y también eso todo ya lo esperamos ayer en el cumpleaños amigos ya dijo vamos a ver por acá las damas esconden que tal como están amigos que están contentos por acá disfrutando de una bonita tarde ya listos para el baile me imagino eso es todo eso y aquí que tal salude eso no sé si bien solo es una cámara la gente de san luis potosí eso muy bien muy bien bueno vamos a seguir por acá con la racita caminando saludos a toda la gente de ahí que tal como están que bueno que nos encontramos por acá nuevamente como han estado bien 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 gracias bien bien exacto que andamos nuevamente por todo el tiempo aquí aburriendo a la gente con la cámara está bien también ese cabrón como yo ahí está que escucha la gente la mala palabra y dice ay que anda tomado ese ya anda borracho sí sí no pues que bueno que andan por acá acompañados otra vez acompañando acá a Jonathan y eso es todo eso es todo ¿vale? mi hijo ¿aah su hijo? ah bueno ahí está saludado a su hijo vino a pasear de México ¿de México? ah ya se va a quedar aquí ¿dónde le gustó? ¿no? ¿no le gusta? sí ¿cuánto tiene? ¿cuánto tiene que llegó? dos semanas ah por eso una semana apenas dos semanas se va a acostumbrar dos semanas a acostumbrar aquí a Estados Unidos yo para el próximo mes también traigo mi hija de México entonces a ver si le gusta también a ver si le gusta también ¿sabes que le gustan? ah no pues si es que ya está más divertido claro no no había venido ya porque ya era de dos años ah no es que ya tiene que usar todos sus amigos como no se va a divertir allá por aquí y aquí no conoce a nadie exacto pero bueno hija ajá tengo una hija de México 18 a ver si le gusta voy a decir algo para que aprenda inglés y trabaje también porque hay una más alta de vaga a chingarte ajá ya le digo pero pues ahí estamos los voy a dejar voy a seguir trabajando aquí grabando pero qué gusto volverlos a ver y ahí estamos ya digo muchas gracias gracias por seguir la página igualmente igualmente a los dos igualmente los decimos ya hemos tenido varios años conociéndolos también de los coleaderos y a toda la gente aquí porque conocemos a mucha gente ya y ya es como mi vida aquí es más es más si un día que no haya coleaderos yo casi me ando muriendo pocas palabras porque pues ya conozco a toda la gente es mi diversión como dice por ahí no lo hago tanto por lo que gano sino más bien es por amor a lo que hago y lo que y ahora me toca a partir de 17 ir hasta tenis y también conociendo gente nueva conociendo gente nueva amistades y todo y eso es lo que me ha gustado lo que me ha agradado y bueno que bueno que los vean también y que hayan sido la página y ya se me hizo dicho usted como los caballos ya no pues ya me ha preparado no no he montado porque ya tiro pero realmente pues si ya conozco todo lo de esto del coleadero conozco todos los caballos todo eso más que sí pero ya a ver que solean van hasta donde lleva si exacto a florida a tenecy a atlanta a atlanta a atlanta es donde ya no he ido y quiero volver a regresar ya porque hay mucha gente que también conozco a atlanta entonces quiero volver a regresar por ahí a grabar para que hay un día de este pero los dejo para que sigan divirtiendo yo voy a seguir por aquí grabando un poquito a la gente y ahorita nos vemos y listos para el baile y listos para el baile claro que si para dejar un recuerdo para que vean a su hijo manda un saludo a tus amigos allá en México para que vean donde ando aca en el potasino aca ya digo ahorita nos vemos mucho gusto agradecerlos y ahorita nos vemos vamos a seguir por aqui con la gente acabamos de ver las frutas por aca también tienen frutas más que bueno hasta que voy a venir que tal como le va? bien? vendiendo frutas? eso es todo ya casi termina con todo no? pues ahí va muy mas que menos también tenemos esquites y nachos ah bueno a ver si venemos ya mas a rato que acabamos de trabajar venemos por aquí por algo saludos bueno ahí tienen esquites y de todo para que vean eh vamos a darle por aca con los amigazos por aca que están aca y 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 ya está para hacer la boda de saracatan o que? o ese ya es un coleadero? o la boda es primero y el coleadero? o y el siguiente sábado es el coleadero? ya está ya ya dijeron y ahí estamos vamos a seguir grabando aquí a la más gente pero ahorita venemos ahorita nos vemos por aquí como quiera ya está solotes? ya está dijo gracias ahí estamos vamos a seguir por acá con la gente por acá aire por acá la gente de que están tomando la foto ya los amigos de Virginia vamos a ver que dicen acá los amigos de florida acá el babi, babi que tal? saludo les tomó una foto? ajá estamos bedriendo favoritos todos acá también al amigos que vienen acompañados con zeal, le llame por aca también todos parte la familia también todos de aquí aca la guadenecia por acá toda la familia van 라quí presentes acá en el cuartacino pepe espino aquí todavía esté un poco triste porque está con el ganador está con la competencia y si no puedes con el enemigo está uniendo hasta por acá toda la gente viene por aquí de florida por acá acompañado por acá sur carolina por acá la vega sobre la cañada también y adiós a la gente a esta búsqueda emisipi viene por allá ya está trabajando bien o qué ya dijo amigo que bueno que anda por acá que se está pasando bien está para ver mariano lo pillo también a la dama de que grabada también para que ganan como está hoy ya se fue mariano también por ahí hambre echando chelas pero que ya ha rato que no habíamos por acá los colores de aquí al amigo este de lupillo que lo que nos encontramos por acá y lo volvemos a ver porque pues estamos aquí y no una tanque y no podíamos quedarnos mal exacto ya acá el amigo zacatecas ya dijo gracias un buen amigo también que nos dimos ya años 10 años gracias a todos ahí está lupillo gracias ahora compa de luz Cuantas veces te dije llorando No juegues conmigo y me tires mentiras Porque vas a quedarte en la calle Tirada y perdida, vendiendo tu vida Yo te dije piensa lo que dices No ves que la vida es como un colombio Cuando subes se siente bonito Pero cuando bajas eso duele mucho Ya lo ves Hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida Y yo muy contento Quiero adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente se lo lleve el viento Y quiera adiós que no te arrepientas chiquitita Porque vas a llorar lágrimas de sangre No es que tenga que odio contigo Y quiera desearte Ya mi mala suerte Pero si viviré agradecido Si en estos momentos te lleva a la muerte Ya lo ves Hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida Y yo muy contento Quiero adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente se lo lleve el viento Y que de repente se lo lleve el viento Y que de repente se lo lleve el viento Y que de repente se lo lleve el viento Y que de repente se lo lleve el viento Y que de repente se lo lleve el viento Y que de repente se lo lleve el viento Y que de repente se lo lleve el viento Y que de repente se lo lleve el viento Solo Dios me la quitará Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Aunque me salga con pistolas a reclamar Yo al que le temo es a un Dios que me ha de juzgar Hasta aprieta yo la mando, no se vayan a equivocar Y puro Sinaloa, pariente Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Aunque me salga con pistolas a reclamar Yo al que le temo es a un Dios que me ha de juzgar Hasta aprieta yo la mando, no se vayan a equivocar Y este es el número uno ¡Vámonos a tener su hija! ¡Ja, ja, ja! El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante mi amor Y aunque trato de olvidarte Cada día te extraño más Las noches sin ti Agrandan mi soledad A veces he estado a punto de irte a gustar Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar Si vieras Yo como te recuerdo Y en mil locotes velos Le pido a Dios que vuelvas Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, 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 ja, ja, ja! Espero que tú Escuches esta canción Dondequiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Y arriba Si vieras Yo como te recuerdo Y en mil locotes velos Le pido a Dios que vuelvas Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, te va a chaparrita! Espero que tú Escuches esta canción Dondequiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Para escribir estos versos Tengo la pluma en la mano Ya mataron al melón Compañero del gitano El día 21 de agosto Presenta lo tengo yo En el rancho del Pasondo La desgracia sucedió Les cayó la judicial Al balón iba a prender Pero dio muerte primero A don Salvador Rangel ¡Ja, ja, 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 ja! Que creíba la judicial Que la llevaba segura Pero allí se equivocó Se encontró la trancadura ¡Ja, ja, ja, ja! Pobre Tomás Castañeda A los tiros despertó Con la pistola en la mano Del Tapanco se bajó ¡Ja, ja, ja, ja! Y si nací pa' hacer pedo Pues moriré apestoso ¡Cabrón, ja, ja, ja! Del Tapanco se bajó Y a consumar pensamiento Al encontrar su rival Se dispararon a un tiempo Decía Tomás Castañeda En este rancho hay desquite Adiós pueblo de Tecuada Y también de San Gelipe ¡Ja, ja, ja, ja! Jefe de la judicial Que la llevaba segura Pero allí se equivocó Se encontró la trancadura Vuela, vuela, palomita Siéntate en aquel limón Estas son las mañanitas Del apamado melón Se acabó Se acabó ¡Bravo! ¡No hay! Es el Coyote Subando a Tierra Santas De Matlán ¡No lo oí! Por una, por una, por una Por una mujer casada ¡Dice! Por una mujer casada Me dicen que de morir Mentira, no me hacen nada Si ella me quiere seguir Para quitarle el intento Yo me la voy a llevar A pasar la temporada Luego se la vuelvo a traer ¡Y arriba Tijuana! ¡Soy! ¡Saludcita a la Ovena! ¡Soy! ¿Verdad, cabrón? No te engaña Si yo le perder la vida Dispuesto Dios lo tendrá La suerte a los bonos Con gato está solo en mi querer Tu marido ya no sopla Tú vas a ser mi mujer Entiendo que la tenía no la pudo mantener Y yo que ni plumas tengo, tengo querida y mujer Por una mujer castada me dicen que he de morir Su mentira no me hace nada si ella me quiere seguir ¡Ay, Sinaloa! En la red de este gobierno se ha enredado un tiburón El Pacífico y sus playas de esos mares era el rey Y en la perla tapatía le ha echado el guante la ley Llegó a ser el número uno del cartel de Medellín Y hoy se encuentra tras las rejas a pesar de su poder Le fallaron las influencias, destronado se halla el rey Cinco millones en dólar le ofreció a sus captores Porque lo dejaron libre como en otras ocasiones Mándole dieron quebrada por órdenes superiores En la Unión Americana su nombre conocen bien Poderoso y millonario de los narcos ser mayor Cerca de cincuenta ranchos venía en toda la nación De su altura estoy seguro Que no la ordenó el Teosán Fue un valiente verdadero En la historia va a quedar Cuanto títeré matrero Sin cabeza va a dejar Ahora sí le llega a bachas Detecan los compradores En las reglas mexicanas Tenemos los perdedores Si no hay quien compre la harina Se acaban los proveedores ¡Vengan tira compa! ¡Ánimo compa Julio! ¡Ánimo compa Julio! ¡Vengan tira compad CON HERCAS! ¡Vengan tira compadas! ¡Vengan tira compadana! ¡Vengan tira compadres! ¡Vengan! ¡Vengan tira compadre y cará! ¡Vengan tira compadre y cará! Donde ac се studio Yo soy un alma sin dueño, a mí no me falta nada Pa' mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero, no miento soy muy sincero Y soy como las gaviotas que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo El día que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, no más los recuerdos quedan Y a puerto voy a llevarme nada, 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 primo Nomás un puño de tierra El día que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, no más los recuerdos quedan Y al puerto voy a llevarme Nomás un puño de tierra Ay, te voy amor Que bonita te ves en la madrugada chula Mua, que quieta Con solo verte Con eso estoy muy contento Con solo verte Se acaban mis sufrimientos Dime morena Si sientes lo que yo siento Dímelo pronto Si conmigo eres feliz No te arrepientas Ni hagas caso a la gente No te arrepientas Que tú me quieras Que tú me quieras A mí Aunque te diga Que soy borracho Y perdido Yo soy lupillo Y a la cita iré Por ti Por ti Y no te arrepientas Si quita Que al cabo nos vamos Para la llena de amor Si correspondes Al cariño que te tengo No te arrepiento Nomás me dejas La cosecha levanta Te lo aseguro Que con el tiempo tendremos A un heredero que nos venga a consolar Gracias porque volviste, muchas gracias Si vieras que amarga y triste es la soledad Sentí que sin tu presencia iba a morirme Que nunca más en tus ojos me iba a vertear Y el llanto que por ti lloro sale del alma Son puras gotas de sangre del corazón Vivirá sin tu presencia no será vida Y yo no quiero vivir nada más sin tu amor Si quieres que yo me muera vuelve a marcharte No olvides de aquel que mata A ver dónde es, ¿Colombiana? ¿Venezolana? Soy de Guatemala Ah, guatemalteca, qué bueno, bueno, bueno He ido a Colombia Ah, ya, porque trae el sombrío más o menos, bueno me imagino que de Colombia Pero no sé Saludos a Durango Saludos a la gente de Durango Dice por aquí la gente Ahí estamos Y qué tal, ¿Caballo sabe montar? O nomás hoy anda montando por primera vez Por primera vez Ah, qué bueno, qué bueno Sí, es muy lindo ¿Vive por aquí cerca? Ah, en Charlotte Ah, bueno, unos 40 minutos de aquí más o menos ¿Cómo? Es una hora ¿Una hora? Sí No es tanto, güey, no es tanto ¿Verdad que no es tanto, amigo? No ¿Estás cerca o no? Sí No, pues qué bien que anda por aquí Exacto, pasean Pero es bien bonito Recordar las raíces de que Aunque no sean del país de uno Que vengan a... ¿Cómo se llama? A disfrutar, a convivir con la gente Exactamente Sí Más que nada, yo soy de Michoacán Yo lo hice Y todo eso Y todo eso Y... Cómo le digo Es muy bonito que Vengan de otras culturas A convivir con mucha gente Exacto, exacto Y fíjate que los mexicanos Somos bien este... ¿Cómo se le dice? Amigables Amigables La verdad Son lindas personas Exacto Son muy lindas personas Y no hacemos mal a nadie Ni nada Ni nada, todo tranquilo Es todo con... Exacto Claro Muy bonito Un saludote Y ahí vamos a subir el... Vamos a subir el video En Radio Correcta Súbalo viejo Para que lo vean Y este... Este... Siempre ha estado con nosotros a la orden Yo siempre apoyé a Jonathan Eso es todo Y como digo salud Para Michoacán Para Tacamaro Michoacán Y estamos a la orden Mientras se pueda Estamos... Para... Para echarle... Para que se pueda Ya dijo Ya dijo Un saludote y que estén bien Que se diviertan Bueno, ahí para que vea el video Si quiere seguirnos en Radio Correcta Ahí está Ok Ok Y luego amigos Que tal? Si pesa la hielera o que? No Eh? Eso es todo encargado Que amigos? Ya se van o que? No, si apenas viene lo bueno Como se van a ir tan temprano? Ya la vamos a sacarlo Como... Y... Acá la billeta ya anda cerrando el changar hombre Que paso? Apenas está aquí la gente No den compra No den compra Apenas está comprando la gente Si o no? Apenas Ya ves? Esos de Florida Dos días Esos si compran? Eh? Ya lo compramos Pinche... Pinche show de culo A que va que si compran los de Florida no? Deben caber para las trancas No quieren irles güey No quieren las trancas No los quiere acompañar no? Con las trancas güey Ahora para septiembre Al huevo El veintiuno El veintiuno El veintiuno ya digo Al huevo No pues ya estamos a ir a grabar un poquito el baile acá Ahora nos vemos el veintiuno Eh? Saludos para la gente de la colina Por eso Allá lo vamos a ver ahora en septiembre El veinticuatro ya Que se sale la tierra Así es Ahí vamos a andar en México Ah? Vas a andar en México? Eh? Saludos para... Saludos para mi bolita Pascuala Rodríguez Mi bolita Feliz Mi bolita Socorro Hernández Mi bolita Socorro Hernández Mi bolita Nene Sánchez Mi hermano de mi bolita Gaby Mi bolita Gaby A mis primos que están allá Fabián, Marcos, Juan Carlos Hasta por eso Ah ya está Desde... Aquí estamos en la... El Potosino con Jonathan Somos de las trancas viejo Ah... Usted sabe que andan donde quiera No pues yo sé que las trancas andan por donde quiera Acá en Eden los hemos visto Sí Con Rodrigo Allá en el... En el... En el Randy Sport Arena Este y no? En varios lados los hemos visto Y que bueno que andan por acá por todos lados Bueno nos tocó para acá Tenemos toros Ganaría el Eduardo Sánchez Tenemos toros para acá Y ahora el 21 de septiembre los invitamos a que vayan a las trancas Así es Ahí se pone bueno Ganados 100% limpios Nuevecitos Exacto Ya hoy vieron ahí como se... Ahí vieron? Van a ver los videos como se tumbó Cuantos... Ahí si vieron el ganado que había allá Nuevecitos Exacto Nosotros vemos que... Son usados Exacto Nuevecitos viejo Ah ya dijo, ya dijo Y ahí vamos a andar también grabando Vamos a estar El 21 de septiembre Ahí nos vemos Ya está el 21 ahí nos vemos Si no vamos a estar ahí oí La gente va de... Ahí su casa Ya sabe chava No muchas gracias Carne asada No yo sé gracias carnita asada Todo por allá en este Florida Y a toda madre Todo el tiempo metrá también por ahí por las trancas Ah ya se esbocó un caballo va Sí Allá van chingaira solo Hijo de la... Ya se les peló un caballo Ya Valiendo más Bueno ahorita a ver si lo alcanzan Un chivillita se juntió el güey ¿Eh? Un chivillita Ah si va? Joder ching Pues ya está bien Ahorita nos vemos Ya está bien Le voy a ver Pero vamos a seguir llevando a la gente para irnos Pero ahí estamos solotes Con Luis Sánchez Ya está Ya está ahora pues Ya está ahora pues Y luego que tal como estamos hombre ¿Cómo andas viejo? Bien y tu como estas? Aquí andamos bien Eso es todo Y a rato que no llegamos por acá también hombre Ahora vamos a ver No hombre ¿Para qué trabajar tanto hombre? ¿Y para qué vamos a...? Sí Vamos a dejar platos ahí para la gente cuando se muera uno Primero lo que deja y luego? Sí Ándale No eso sí también Ahora vamos a ver ¿Para qué municipio de Zacatecas? ¿Para qué municipio de Zacatecas? Puro Pino Zacatecas primo Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Y aquí traigo la lámpara de veras ¿Me traigo la lámpara o no? Sí 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 Y que dos a ustedes Aquí lo que... El Ocho Ranch Que se arribó a bailar A venir aquí a disfrutar un ratito En la música Ah ya los iba a grabar apenas a bailar hombre ¿Cómo se escucha? Se escucha Se quedé dormido ¿Eh? Se quedé dormido Sí No más de imaginar Que otro lado besar Y me dan ganas De llorar Quiero irla a buscar Decirte una vez más Que regrese a mí Que la amo de verdad ¡Ey! ¡Ey! ¡Es que ya se me fue! ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Baila! 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 ¡A voir un ratito dígelo! Yo estaba ahí a compañeros Contenta, va ¡Contenta, va! ¡Soy un ojo muy grande! No mentira 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 Un ojo x3 ¿Qué pasa, Gustavo? No, 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 porque no se acaba. Hasta las 2 o 3 no me voy a dar. Vamos, ahorita, a la tita va a ver esto. Déjame, le grabo un poquito. Ya está. Ya está. ¿Qué pasa, Gustavo? ¿Qué pasa, Gustavo? ¿Estamos en el baile? Otra vez, el Potosino, ya después de cuánto? Dos o tres años, no? Exacto. Otra vez se puso bueno, ya está. Échenle ganas. Ahora, pues, saludos. Ya digo, ya digo. La gente está por acá, bailando. Se llama Indomable, nazista en amores. Le vamos a pegar la de mi casita. ¿Qué tal? ¿Están pasando bien o qué? El millón. Eso es todo, es todo. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias a Dios. Bien. Acá andamos, entramos en el trabajo. Nos queda de otra. Exacto. Otra gente de Cerritos, eh. Gente de Cerritos, amigos. Hola, amigazos. De lo que están solicitando. Indomable, naciste en amores. ¡Ah! Acá, amigo, Catarino. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí. ¿Disfrutando el bailecito, eh? Sí. Él fue una corredera que pegamos ya, como de aquí. Ya el bailecito. Ya el baile, bien. Estamos todos adorados, pero... Aquí estamos. Eso no, pues, denle, baile, baile. Aquí estamos, tiempo. Échale, échale, gana. Ya no quiero encontrarte en mi camino. Indomable, naciste en amor. Como otra cosa, jugaste contigo. Y otra vez, te olvidas tu amor. No se puede en el plano contigo. Tú naciste para ser indomable. Yo prefiero buscar el único. Si yo fuera mi normal, este desprecio ingrato. Esta canción tan triste, jamás habría hecho yo. Porque cuando alguien calló, baila ni quien te quise. No te cienes. Échale, échale, baile. Eso. ¡No hay forma de tu amor! El piwi, ponad. El piwi, ponad. El piwi, échale, baile. Es eso. Puro Veracruz. Ya no quiero volver a mirarte Ya no quiero encontrarte en mi camino Indomable naciste en amor Como cualquier cosa jugaste conmigo Y yo traté de olvidar tu pasado No se puede en tu plano contigo Indomable naciste en indomable Y hoy prefiero buscar el olvido Si yo fuera el culpable Este desprecio ingrato Está tan llorando Jamás había sonido Porque cuando hay en callo No hay nadie siente que te Lo que sientes adentro Por culpa de tu amor Échale, saludos Eso es todo Adiós 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 No se perdió por esta ingrata, que me abandonó por otro amor, por la verdad que más. Talosita, ¿qué tal? ¿Cómo estás pasando por acá todavía? Un rancho el 8. ¿De dónde? Ya en 2013. Ya dijo, ahí estamos. Ahí está todo. Ahí lo esperamos, el 17. El 17 y nos vemos por ahí, Dios quiere. Ahí vamos a estar. Ya estamos. Ya está, ya dijo, son los otros. El pariente de Mallorca, por acá. Ya estamos, ya está. Échale pues. ¿Y aquí qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien, bien? Eso, eso. ¿Qué tal amigos? ¡Échale! ¡Gracias! 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 Aquí estamos acá con los amigazos. Aquí estamos en el rancho El Potosino con toda la raza y con radio correcta. Que no falla todo el tiempo. Los eventos, las mejores grabaciones. Aquí con todos los camaradas. Bueno, Puerto Bolímpas. Canto a toda mi gente. Acá compro de Veracruz. Aquí está mi compro Achanzo. Y el Potosino con todo el Cabello de Veracruz de Zacatecas. ¡Gracias! Con todo el Cabello de Veracruz de Zacatecas. ¡Gracias! ¡Gracias! Salud para el compañero de Toledo de este. Que nos está dando la gloria de estar aquí. Y disfrutar de su propiedad. Y le damos muchas gracias. Eso, eso es todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias la raza de Corredes de Zacatecas! eso es todo qué bueno que la gente de zacatecas está en presente si no sale por el vídeo de radio correcta el potocino en el evento exacto y 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 ¡Suscríbete al canal! Cuando niño por judío Me negaron un favor Ahora me solicitan Como invitado de honor Una cosa es ser buenazo Y otra es ser un pendejo